¿Cómo les va? Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Estamos en este momento grabando una pequeña introducción a la última unidad que nos queda por ver en la asignatura de Derecho Político, turno tarde, y es la unidad 5, que se refiere justamente a las formas de gobierno y a las formas de Estado. El título de la unidad es Teoría del Estado 2, nosotros ya hemos venido viendo en la unidad 4 todo lo relativo al Estado. Hemos visto el origen, hemos visto su naturaleza, hemos visto las distintas posturas, definiciones, hemos visto también y hemos analizado y profundizado todo lo que tiene que ver en una primera parte con el sistema y el proceso político, previamente a la teoría del Estado concreta, y también hemos visto los tipos de Estado, las formas, digamos, que puede asumir en relación, en una relación histórica e inclusive también en lo económico. Y ahí también hemos visto el Estado Liberal, el Estado Social de Derecho o de Bienestar, el Estado Neoliberal, etc. Y ahora, bueno, en esta unidad, que es la última, que cierra un poco lo de Teoría del Estado, vamos a centrarnos en las formas de gobierno, vamos a empezar viendo la diferencia entre las formas de Estado, donde ahí también vemos democracia, que ustedes ya han profundizado en la unidad 6, por eso nos vamos a enfocar más en la segunda parte de la unidad 5, que serían las formas de gobierno. Ahí vamos a ver la diferencia de enfoque entre la forma de Estado y la forma de gobierno, y nos va a llevar a preguntarnos esto, ¿qué es el gobierno? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos, qué perspectivas podemos encontrar respecto del gobierno, como tal? Si ustedes recuerdan, en las antiguas clasificaciones que dábamos de los elementos del Estado, para Vidal Campos, por ejemplo, era uno de los elementos esenciales, el gobierno. Los otros lo circuncriben o lo subsumen dentro del elemento poder, dentro del elemento poder del Estado. Y una vez que veamos esto, también vamos a hacer un pequeño recorrido por las distintas teorías de las formas de gobierno, desde una perspectiva histórica, pero que sirve a lo que actualmente nosotros nos planteamos en ese sentido. Entonces vamos a ver las formas de gobierno desde las clásicas, pasando a las modernas, cuáles fueron las diferencias que planteaban los distintos autores, por ejemplo, desde, por decir, Platón, Aristóteles, Polivio, Cicerón, sí, vamos a verlo muy rápidamente, pero sirve ese recorrido para entender cómo fue el desarrollo de esta teoría de las formas de gobierno. Y, finalmente, vamos a ir de lo más antiguo a lo más actual, y nos vamos a centrar en un enfoque funcional de las formas de gobierno, donde vamos a profundizar también parte de lo que ustedes algo ya vieron en la unidad 6. Es decir, nos vamos a concentrar en las formas de gobierno más importantes que existen hoy, y vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus diferencias, cuáles son, cuáles de estas formas son las críticas que tiene cada una de ellas en cuanto a la estabilidad, sobre todo es uno de los grandes problemas hoy que se investiga respecto de las formas de gobierno, si favorecen o no la estabilidad, la gobernabilidad, el pluralismo, etc. ¿Y cómo solucionan los problemas? Estamos hablando, fundamentalmente, de las tres grandes formas en las cuales podemos dividir el mundo actual. El parlamentarismo, que tiene su origen, digamos, anterior a las demás. El presidencialismo, ¿sí? Que ya esto nos vamos a concentrar en ver cuándo aparece, cuáles son sus modelos principales, cuáles son sus características y sus críticas, y finalmente el semipresidencialismo, también conocido, según los autores, como semiparlamentarismo. Y trataremos de cerrar con una pequeña reflexión de nuestra forma de gobierno, conforme, luego de la reforma de 1994, hubo algún debate en esta reforma y algún cambio en la Constitución a través de la introducción de la figura, que no existía antes, del jefe de gabinete, y había todo un fundamento y hubo una reforma concreta. Vamos a hacer un análisis, una crítica también a la luz de estos contenidos que vamos a tratar de desarrollar para saber si, bueno, algunos opinaban que esto traía como consecuencia a la Argentina una forma de gobierno, un presidencialismo atenuado, o algunos hasta hablaban de semipresidencialismo, o veremos si, por el contrario, la introducción de esta figura, esto a simple modo de comentario y de opinión, de debate, si esta introducción de la figura del jefe de gabinete no cambió mucho el esquema de la forma de gobierno presidencialista originaria que traíamos desde la Constitución de 1853-60. Así que, bueno, esta es una pequeña introducción para que vayamos viendo, proyectando lo que nos queda por ver y que será el contenido también que evaluaremos de la unidad 5 en el último examen, en el último parcial. Bueno, les dejo un gran saludo, aunque sea virtual, les mando un gran abrazo y espero que estén todos bien y que se cuiden mucho, que en esta época es fundamental. Así que, bueno, muchos saludos y muchos éxitos. Y gracias. Gracias.